Princesa, buenos días mi amor, mi amor, buenos días, vamos al cole, cariño mío, vamos al cole, sí, te están esperando los dibujos y un colacao calentito. Mientras voy a ir haciendo tu cama, ¿vale?, y voy a ir recogiendo las cosas de por el medio, ¿vale mi amor? ¿Vale? No, 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 no. Mamá, que hay que compartir la casa de Mili. Sí. Pues porque yo me ligueis y luego Mili. Martina se ha despertado súper charlatana, ¿verdad? Sí, la charlatana. La charlatana de Martina. Sí, me tomaron un café de lositos. Uuuh, oye, ¿sabes dónde vamos luego? No. A ver, hermanito, hermanita. Sí. Luego te lo enseñamos. ¿Quieres que luego te lo enseñemos? Sí. ¿Cuándo vengas del cole? Sí. ¿Sí? Pero te lo que, te van a quitar ya, te lo va a quitar ya. No, todavía no, todavía. Queda unos cuantos meses para que el bebé salga. Es que no cabe esa taza. No, no cabe. Comete el yogur. Buenas noches, platillas. ¿Qué tal estáis? Bueno, hemos dejado a Martín ya en el cole y vamos camino a hacernos una ecografía y estamos muy emocionados, como siempre. Porque aunque el día sea lluvioso, ahora saldrá el sol. Sí, hace súper, súper mal tiempo. Estaba lluviendo hace nada un montón. Cayan gotitas. Sí. Así. ¿Qué iba a decir? Vamos a verle. Sí, vamos a verle. Que nos hace mucha ilusión. Además, mañana ya tomarán 20 semanitas en la mitad, ¿eh? ¿Hacó paso volado? ¿Súper volado, tío? El primero es como que pasa súper, súper lento. No, pero yo luego pienso, va, hasta marzo queda mucho, pero no le digo, ay, que ya vamos por la mitad. Ya, es verdad, hasta marzo queda un montón, pero parece que no, pero el tiempo al final pasa deprisa y corriendo. Luego me decís que es que si no me peino, pero de verdad, hacía un tiempo horroroso. Y ahí empecé yo, me entengo el pelo mojado. Que si no me peino. ¿Sí? No me lo dice nadie, Toma. Siempre me peino. Y nada, pues eso, vamos a... Ah, uy. Vamos a Hello Mamis, que fue a donde nos hicimos la eco en las 15 semanas. ¿Y qué? Con nada. ¿Esta debamos con la intención de saber el sexo o no? No lo sé. Toma. Toma dice que sí. Mira. Yo casi siempre le digo que no. ¿A lo mejor la intención de saber el sexo o no? No. ¿No? A ver, que en realidad me da igual, porque tenemos... Si me empañan las gafas, mira. Si es niña, nos da absolutamente igual, porque tenemos dos niñas tan maravillosas y con una personalidad tan guay y tan única que molan mucho mis hijas. O sea, que si me sale otra de niña... Rebosa felicidad por ver a su hermana. Mírala. A ver, niña tiene un carácter muy particular. ¿Verdad? Pero molan nuestras hijas. Tú quieres a tomar toda la niña. Yo no voy a engañar, por una parte prefiero el niño, ya lo sabéis, pero si irías a una niña, pues genial. Pues nada. Vamos. Voy a abrir ahora mamá de golpe y te vas a caer. No, no. Lo de siempre. Yo creo que he notado... Llevo como dos días o así, que me he tomado alguna contracción. ¿Sí? Sí, se me muere la picadora, pero me lo he dejado a hablar. Puede ser. Ayer era... Increíble. Ya ves. Ya le lo tengo que empezar a notar esta semana. Las frutaditas. Mira. ¿Es un bebé? ¿Es que sí? ¿Le quieres coger? Bueno, se nota, ¿eh? Pues ya ves. Las frutaditas. Las frutaditas son un poco más veores que en la otra todavía. Como era un chile y bien, en cinco de se ve como a cachitos. Macarilla. Me ve. Me ve. Me ve. Uy. Uy. Bueno, él ya sé lo que es, ¿eh? Ya sabe lo que es. Yo quiero saberlo. No. Tú empezaste con esta idea, Tamara. Ay. Deja de intentar mirar, ¿eh, Tamara? He cortado el plano, si acaso. Pues se le venía la inspiración, güey. La que se le pierda. Después de la eco, el vídeo y todo eso, la mayoría de la gente dijo el niño. Sí, sí, lo estuve viendo. No estaba... no lo tenía. Claro, si tuviese que deciros un sexo ese día, os lo he hecho devolver. A confirmar. Porque no era claro. ¿Es un bebé? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Baby. Hoy. Hoy. ¿Dónde está el bebé? Es como el bebé. Bebé, aquí estoy en mi vida. Yo qué opino de eso. Hasta las 12 semanas es mucho tiempo para saber cosas. Para tener información. Yo creo que deberíamos hacer un maestro, no sé, de las bebidas, de las bebidas. Sí. Hay cualquier comunidad, ¿verdad? Yo también lo creo. Porque es como el punto clave en el que se producen desagüentos. Y que hay comunidades. Lo único que consiguen así es que mucha gente, a la mínima que, yo no sé, que se notan a volar o que se enrollan, es que vayan a emergencia. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Tienes un papel en la otra. Ah. De aquí ha sido al baño ahora. Lo que viene pasa a mí. Bueno, lo único. ¿Qué es eso? ¿El bebé? Toma, 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 toma. Bueno, mira, pesamos 301 gramos. ¿Cómo no? ¿Tú es rico? Y medimos ahora mismo 23 centímetros. ¿Te estáis viendo? ¿Hala? ¿Sí? Sí. Una orejita. ¿No me va? ¿Por qué me escogí? ¿Sabes qué me preguntaron mucho de gente conocidos? ¿Sí? Sí. Cuando yo me he dicho, me iba diciendo, tengo que ser de YouTube, tengo que ser de YouTube. Pero ¿y qué es? Sí, yo no sé, yo no lo sé tampoco. ¿Qué es lo que hace? El juramento hipocrático o algo. ¡Gracias! 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 Y después elegimos las que mandan a esta, como el otro día. A ver... Luego las elecciones es lo más complicado siempre. Mira, las cuatro por ejemplo está muy chula. No se ve de tanto la carilla. Mira qué cosita. ¡Gracias! Me encanta abrir canastillas, vale. Hay veces que vienen un poco vacías, ¿sí? Sí, algunas veces. Cuando la abres dices, ¡qué bien! Pero es la emoción de no saber qué te puede tocar. Claro. Bueno, cuchufletillas, no sé si no os oiréis mucho con el aire, porque hace un poquito de aire ahora mismo. Bastante molesto, la verdad. Y nada, pues como habéis visto, ya hemos salido de la eco. La verdad es que está el bebé fenomenal, que es lo importante. Está muy bien, todavía no sabemos el sexo del bebé. Mide 23 centímetros, creo que ha dicho. 23 centímetros, sí. 300 y algo gramos. No, no me ha quedado con la cifra. Solo he preguntado, está bien, me ha dicho, está dentro de los parámetros. Sí, está dentro de lo normal, para las 20 semanas. Sí, sí. O sea que perfecto. Fantástico. Y nada, súper, ya se le va notando, pues eso, que está como más gordito. Como ha cambiado, eh. Sí, se le nota, está... Un pelo aquí rebelde. Súper bonito. Sí. Y en realidad, pues dentro de dos semanas le volvemos a ver, porque tenemos la cita con la seguridad social. ¡Oh! Estamos súper contentos, la verdad. Ya, pero no le veremos igual. No, claro, obviamente, pues en la seguridad social, ya sabéis, te ponen normalmente la imagen en blanco y negro. ¿No? La ecografía de toda la vida. Sí, sí, claro. Vaya. Pero sí que es verdad, pues que esa es como más... Es muy importante la ecografía de las 20 semanas. Ya sabéis que la eco de las 20 semanas es súper importante. Entonces, por una parte, también tengo ganas de que llegue el día 23 y que respiremos del todo más tranquilos. Aunque yo estoy bastante tranquilo, por lo menos. Sí, bueno. Con lo que se refiere al tema de salud, yo estoy bastante tranquilo. A ver. Sí, pero al final es como... Siempre tienes ese... Por lo menos yo, tengo siempre ese nerviosismo, ¿sabes? De... Uf, una vez que te dicen que todo está bien, como que respiras. Y ya, la próxima eco, pues mate lo mismo. Mira, mira, mira. ¡Mira! ¡Tú! ¡Tú! Me gusta que da soñada. ¡Tú! ¡Tú! No me gusta que lo señales. No. Se desempada un montón, sobre todo en casa. ¡Tú! Bueno, vámonos, Mía ¿A dónde vamos? Al cole ¿A por quién? A por Marti A por la tata Guapa No se puede ser más baja y más guapa Venga Súbete al carrito ¿Cómo que no? Que si no, no vamos a llegar Tenemos que llegar a por la tata Que si no, se pone triste Mía Te tienes que sentar Que si no, no llegamos Coge monito Coge monito, que no le ha pedido la hermana Que se lo llevemos ¡No, no venas! ¡Mira! ¡Mira! ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡No, Marti, que tenemos que ir a la casa! ¡Uh! ¡Eso cuánto tiempo llevará ahí! ¡Mira! ¡Mira con chufletillas! He hecho... Bueno, es arroz amarillo con pollo, ¿vale? Porque esto no se puede denominar paella Porque si no las que sois de Valencia Me vais a matar Dos dientes de ajo Pimiento rojo Caldo de pollo El arroz Y unos guisantes Que se hace aquí con... Con el vapor que se va... Vamos, con el calor que va subiendo de hacerse el arroz Y así lo tengo apartado Porque Jonathan, por ejemplo, no come guisantes Entonces... Pues genial Toma, mi vida Despacito Marti, tienes que poner tu mesa ¿Qué tienes que poner tu mesa? La silla El plato El agua Mira, coge tu silla Al agua A por el agua, a por el agua A por el agua A por el agua A por el agua Venga, a por el agua Se desmayó Arriba Vamos Respira un poco Tranquilo No esperaba que lo consiguieras a la primera Habría sido sorprendente Hija Aparte de pollo puedes comer arroz Era un lementor horrible No, 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 no Bueno, mucho fletilla Siento mis pintas de verdad Porque sé que son indecentes Pero entre que ha llovido Hacía un aire horrible Hoy tengo unos pelos... ¿Horrorosos? Y luego me he desmaquillado Porque tengo rinitis Tengo como una especie Bueno, la rinitis en el embarazo Muchas veces es como un síntoma, ¿vale? O sea que te puede durar todo el embarazo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te suba aquí? ¿Ven? Lo que os comentaba Que tengo la rinitis esta del embarazo Aquí es que... De verdad Tengo esto como... Tete 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 Me voy a duchar en cuanto os enseñe las cuatro cositas que me han venido en la cestita esta. Tú, ábrela. ¿Qué viene dentro? Esto. ¿Qué es esto? Bibi. Una tetina anticólicos de la marca NUC, de 0 a 6 meses. Un tete de suavinex. Que bueno, mira, ¿vale? Si son prematuros, porque es de menos dos meses a cuatro meses, a ver si enfoca. Será una señal, cuchufletillas. Súper bonito. Agua. Una botellita de agua. Pues esto siempre viene bien, chicas. Si tenéis niños pequeños. Y, ¿verdad? Aquí hay un bebé. Bueno, pues esto es la cremita del culete. El bálsamo protector de mitosil. Que este la verdad es que funciona muy bien. Y este tipo de formatos también vienen muy bien para llevar en el neceser. Mía, para suscribirte, ¿no? Si entras en el sorteo de un carrito. Que tenemos que ir a mirar carritos. Ya os enseñaremos más o menos las ideas que tenemos pensadas. Porque me preguntáis también mucho que por qué ya no llevamos a mí en el carrito blanco. Y le llevamos en la silla de paseo esa verde. Que me dejaron mis tíos. Y básicamente es porque se ha roto una de las ruedas. Así que bueno, ya os iremos contando. Ay, a ver. ¿Qué es eso? Un 20% de descuento en la tienda Gozo. Que la verdad es que venden monerías en esta tienda. Mía, ¿cómo gritas? Sí. Un cheque descuento de 4 euros. Y un pañal. Que a mí me encanta esta marca. De productos de cuidado para la piel del bebé. Me encanta porque es súper respetuosa. Son productos bio y 100% naturales. Y me encanta. Nada, aquí te explicará. Y en esto ya publicidad, ¿no? Esto ya todo es... Sí. Ay, cuchufletillas. Estoy súper agobiada. Me agobi al no poder respirar. Y al tener todo esto así como congestionado. Ay. Y nada, cuchufletillas. La verdad es que os quería comentar una cosa. Porque estoy en un modo en el que no sé si me arrepiento de la decisión que un día tomé. Al principio del embarazo. De no saber el sexo del bebé hasta el parto. Hasta el momento del parto. Por una parte es como que me encanta la idea. Me apasiona el hecho de vivir el embarazo con esa incertidumbre. Comprar las cosas independientemente de si es niño o niña. No sé. Es como vivir el embarazo de otra manera. Pero por otra es que me... Me pueden las ansias de saberlo y decir que será niña, otra preciosa niña o un niño. No sé. Que también será precioso. Ya me entendéis. Pero no sé. Estoy como... En ese momento me ha dicho Jonathan. A ver. Porque yo he habido un momento en la eco que he dicho. Venga, vamos a saberlo. Me ha dicho Jonathan. No. Porque tú empezaste con esta idea. Y ahora Jonathan se ha hecho la idea. Le gusta mucho la idea. Y quiere seguir con la idea hasta pues el momento del parto. Entonces también es como muy egoísta por mi parte ahora. Querer saberlo y... No sé, ¿sabes? Pero me ha dicho. Bueno, piénsatelo. Y como el día 23 tenemos eco... ¡Eco, Dami! ¡Eco, Dami! ¡Eco, Dami! ¿Has visto un zombie? ¿Y dónde has visto el zombie? En el salón. ¿En el salón? Tienes tu botella de agua en la nevera que está encima fresquita. Este es un chupete de alguien. Ay, esto es un... De hermanito, ¿sera? ¿Una hermanita? ¿Dónde está? Pues eso es lo que os comentaba. Que me ha comentado eso. Que el día 22 tenemos la eco de la seguridad social. La morfológica. Entonces pues... Si me pude ir a la ansia viva y tal. Pues... Preguntar el sexo del bebé. La verdad es que me gustaría aguantarme y esperar al momento del parto. Que es la primera decisión que tomamos. Y Jonathan está ilusionado con esa decisión. Aparte de que es que... Mola mucho también la reacción de la gente. De nuestros seres queridos. La gente que tenemos alrededor. Que nos pregunta. Oye, ya sabéis. Niños ya. No lo queremos saber en el día del parto. Y nos dicen. ¿Estáis locos? ¿Cómo vais a aguantar? Entonces es mola. Pero no sé. Por una parte es como que me arrepiento de haber tomado esa decisión. No sé si me comprendéis. Que por una parte me monto la idea. Y tengo muchas ganas de vivir el embarazo y el parto de esta manera. Pero por otra es como que... Tengo una ansia de saberlo. Que no es ni medio normal, os lo prometo. Y como tú no has podido venir a la eco. ¿Te acuerdas que te he dicho esta mañana que íbamos a ver al del hermanito? O hermanita. Pues... Oye, ¿qué quieres? Niño o niña? Que no nos lo has dicho. Niño. Niño. No. Ya cerra los ojos. ¿Vas a cerrar los ojos? Sí. Cuando te digo que yo había los ojos, yo había los ojos. Había los ojos. Ya. El manito. Se está metiendo la manita en la boca. Como mía. Siempre. Y mírale, ¿ves los ojitos? Sí. Parece como yo era pequeña. Parece como cuando tú eras pequeña. La nariz, la boquita. Mira, la nariz muy larga. COVID-8. Tenemos que bañar a las niñas. Me tengo que duchar yo. Tenemos que hacer cena y todo. Y ya como que se nos pega la hora. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy. Si es así, dadle me gusta. Compartir el vídeo. Suscribiros para seguir viendo nuestros vídeos. Y os mando un besazo gigante. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!